Hello friends, how are you today? Welcome back to another English lesson. In this video I'm going to talk about sex. I'm going to talk about sexual expressions. Voy a hablar de expresiones sexuales, expresiones para referirse a tener sexo. Ya saben que en español también se dice tener sexo de muchas maneras, en inglés también así se dice. Y en este video voy a decirles cómo. La primera es I'm in the mood. I'm in the mood. Esto se refiere a, si lo traduces literalmente es como estoy de humor. O sea, estoy mood es el modo, el humor, la forma de estar disponible, de tener ganas. Es una manera pues, digamos que en cierto modo es formal. Después tenemos I'm really horny. I'm really horny es muy vulgar. Fíjate con quién la vas a decir. Horny significa caliente, pero es una manera vulgar también. Por eso no es necesario que tú vayas a expresar esto, sino que tú sepas cuando alguien te dice alguna expresión de estas. Es necesario que las conozcas. La siguiente es I'm horny as hell. Estoy tan caliente como el infierno. Sigue siendo gal. Después tenemos una que es Did you do it? Lo hiciste. O sea, el do it es popular. La siguiente, did you make it? También es muy parecida. Lo hiciste. Did you make it? También es el make it. Es popular. Es el acto sexual. Ahora tenemos Did you go all the way? Esta expresión es para referirte a tener sexo simplemente, pero se traduce como fuiste por todo el camino. Did you go all the way? Ahora, Did you screw? Screw. A screwer es un desarmador. Screwer. Aquí es un desarmador que va por villano. Y eso es Did you screw? Simplemente lo hiciste, pero también es muy vulgar. Screw. Todo lo que se refiere a screw es vulgar. Ahora vamos con unas que son más complejas. Tenemos por ejemplo, Did you get any action? ¿Tuvieron algo de acción? O tuviste algo de acción? Did you get any action? También es una manera vulgar de referirte al acto sexual. Sí, el action aquí en este caso es sex. Did you score? Esta no es vulgar. Did you score? Es simplemente lo lograste o hiciste. It was a one night stand. Aquí, one night stand significa a single night of copulation. Una sola noche de acto sexual. Y también es muy parecida o se refiere a lo mismo. It was just a one nighter. Solo fue una noche. Just a one nighter se refiere a la persona. Una persona que solamente pasa una noche contigo. It was just a one nighter. No strings attached. No strings attached se refiere a sin ataduras. Sí, sin cuerdas que te aten. Pero eso se traduce como sin compromiso. Significa que cada quien por su lado y se pueden ver cuando quieran. La siguiente. I only got a first base. Esto significa que no logras acostarte con la persona. No logras el acto sexual. I only got a first base. Solo llegué a la primera base. We didn't go all the way. También significa que no logras el acto sexual. ¿Sí? Y una manera de decir que sí lo hiciste sería I went all the way. Y después tenemos I scored. I scored es lo logré. O lo hice. Porque ya habíamos preguntado Did you score? ¿Lo lograste? En este caso I scored lo hice. Lo logré. O sea, tuve sexo. O una manera muy normal, muy formal. We had sex. No formal, sino muy común. We had sex. O we made love. Si te refieres al acto sexual como hacer el amor. We made love. Ahora tenemos We consummated our relationship. Consumamos nuestra relación. We consummated our relationship. O we had sexual intercourse. Esta es una manera muy formal. Son muy formales tanto como We consummated our relationship. O we had sexual intercourse. O we had intercourse. Esto es lo más formal y lo más natural de decirle al acto sexual. We had intercourse. La otra sería I knew her In the biblical sense. La conocí En el sentido bíblico. En el sentido de Cómo lo expresa la bíblia. Es una manera muy formal también. I knew her In the biblical sense. ¿Ok? Amigos Esto ha sido todo por ahora. Esto es sexualidad. Esto es sexo. En inglés. Nos vemos. Si no se olviden Por favor denle un like. Compártanlo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.